Hola a todos, buenos días, buenas noches, ya no se estén viendo en cada caso. Espero que hayan tenido una muy bonita semana y que estén poniendo en práctica todo lo que se ha dicho en estas canalizaciones. Y para quienes han pedido canalizaciones por medio de la página de Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lendu, y ahí atendemos las canalizaciones de manera gratuita, solamente basta con que sigan las instrucciones de ahí, y ya con eso podemos contestarles sus preguntas. Recuerden que las preguntas van enfocadas a ayudarlos a dar un siguiente paso en su nivel de conciencia. Así que aquí están todas las ayudas. Estas canalizaciones que hacemos cada semana también van enfocadas a ayudarlos a ver qué es lo que necesitan hacer, cuál es su siguiente paso. Es fácil saber el siguiente paso si sabes dónde estás. Generalmente es algo que se ve muy evidente, o muchas veces es algo a lo que se resiste y no queremos hacer. Entonces, pues hay que ponerle átomos, hay que comenzar a hacer las cosas, ¿no creen? Y veamos esta semana de quién es el mensaje. Esta semana el mensaje será del Arcángel Gabriel. Nos viene a decir que es tiempo de comenzar a hacer, que no te puedes detener a que las cosas sucedan. Las cosas se van a dar como tenga que ser. No hay por qué limitarse o por qué creer que las cosas no se darán en algún momento. Él como el Arcángel Comunicador, nos viene a decir que los cambios están cerca, los cambios entre todos y para cada uno. Dice que por mucho tiempo se ha validado que hay una separación y que las cosas no pueden ser de otra manera. Muchas personas creen que el paraíso llegará a la Tierra y así será en algún momento. Cuando todas las personas estén listas y comiencen a ser hacia la unificación, las cosas cambiarán. Él nos dice que es momento de tomar pasos adelante. Dice que las cosas se pueden lograr siempre y cuando cada uno esté dispuesto a ello. Cada uno tiene que poner en sí mismo una posibilidad, una semilla. ¿Qué es lo que cada uno puede dar hacia el otro o a cada situación? ¿Qué es lo que puedes cambiar en cada situación? Como nos dice Ramta, somos creadores. Dice, entonces ¿qué es lo que estás creando? Estás creando tu propia realidad y ¿qué es lo que tienes? ¿Te está gustando lo que hay? ¿O puedes comenzar a cambiar personajes, situaciones? Dice que la comunicación es una parte muy importante porque de ahí parte todo. Así como en un principio se dijo a darse la luz, las cosas comienzan a manifestarse cuando unes pensamiento, sentimiento y voluntad. Dice que cada cosa se da a su momento, pero ahora es el momento de comenzar a ser. No es momento de cerrarse o de creer que las cosas vendrán sin que cada uno haga su parte. Es momento de que cada uno comience a tomar su papel y dé pasos adelante en su propio camino. Poco a poco se darán cuenta de que se irá juntando con el camino de otros, porque así es indicado, así es como será ahora. Es momento de que comiencen a retomar y unificarse con su ser. Porque al manifestar lo más puro que hay en ustedes, lograrán ver que hay mucho por dar. Muchas veces se pueden sentir solos o que ya no tienen nada, que las cosas no les han funcionado. Pero no es así, simplemente es una oportunidad para ver las cosas de manera diferente. Para comenzar a validar que todo puede ser de otra manera. Cada uno puede ver en su caso qué es lo que puede aprender, qué es lo que hay hacia adelante. Quizás se den cuenta de que el camino ya está andado y que no hay nada que aprender. En cada uno está la decisión. En cada uno está el seguir retomando cada paso a paso y cada lección. O darlo todo por terminado y aceptar la felicidad por completa, la inocencia, la paz y la felicidad. Siempre está a la mano, siempre está al alcance, pero depende de cada uno si lo quiere tomar. Pregúntate a ti mismo qué es lo que quieres para ti. Si ya te cansaste del drama de cada día o quieres continuar, qué es lo que deseas, hacia dónde va tu paso. Recuerda que cada día debes hacer, cada día debes moverte, pero no lo hagas por inercia. Hazlo con un propósito alto que te lleve a algo más allá, algo que logres, algo que toque a los demás. Es como una chispa que se coloca en el centro y se expande. Cada uno de ustedes son una chispa divina. Basta con honrarlo y con serlo. No tienen por qué validar que hay algún daño o que las cosas debieran de ser diferentes. Acepten las situaciones como están y comiencen a manifestar nuevas posibilidades. Es momento de cortar con el pasado, cortar con el astre, cortar con relaciones. Porque si van de manera pura, podrán lograr mucho más que si van cargando costales de piedra a su espalda. Eso ya no es necesario. Acepten que ustedes son libres. Esa es la mejor manera de comenzar un nuevo paso. Ahora es el momento. Tomen las herramientas que ya tienen y comiencen a hacer cada uno para lo que requieren. No tienen por qué temer. No van solos. Siempre estamos con ustedes. No teman. Basta con que pidan ayuda. Porque nosotros siempre estamos ahí. Solamente ustedes se han olvidado de pedirnos ayuda. Las puertas están abiertas. Nadie los ha culpado. Nadie los juzga. Merecen la felicidad. Y merecen que las cosas sean de manera diferente. Por mi parte es todo. Y recuerden que los amo. Yo soy Mayurici y nos estamos viendo. Los amo.